Ayer en Toluca, en el Estado de México, fue puesta en marcha la planta de reciclado de PET más grande del mundo. El sistema Coca-Cola en México, encabezado por Arca Continental, Coca-Cola de México y otros socios, inauguraron este miércoles en Toluca, Estado de México, la PET Star, la planta de reciclado de PET grado alimenticio más grande del mundo. Con esta planta, el sistema Coca-Cola en México se convierte en el líder del reciclaje de PET en Latinoamérica, gracias al uso de tecnologías de vanguardia a nivel mundial, ya que permite incorporar hasta en un 100% de material reciclado en millones de sus envases PET, así como reciclar un 70% de las botellas PET utilizadas en sus mercados. Francisco Crespo, presidente de Coca-Cola México, dijo que la empresa ha apoyado a la industria del reciclaje, siendo hoy en día que millones de botellas de PET están compuestas hasta en un 100% del material reciclado. La industria mexicana de Coca-Cola se ha enorgullecido de crecer junto con México y en ese transcurso ha podido dar fe y testimonio de que el talento mexicano, de que la capacidad de emprendimiento de los mexicanos es ejemplo en el mundo de Coca-Cola. Por su parte, Francisco Garce Gloff, director general de Arca Continental, afirmó que este tipo de esfuerzos reitera el compromiso sostenido de la industria mexicana de Coca-Cola con el desarrollo integral del país y la preservación del medio ambiente. Es un ejemplo para todos en el mundo que sí se puede, pues sumando voluntades, sacar adelante proyectos para enfrentar los grandes retos del planeta. México es ejemplo de ello con este gran proyecto. Liderea y evidentemente muestra que es capaz uniendo voluntades. El presidente de México, Enrique Peña Nieto, resaltó la importancia de este proyecto, ya que es parte del buen trabajo que hace el gobierno mexicano y que se refleja en el aumento de la inversión extranjera en nuestro país para la generación de nuevos empleos. Esto, insisto, resulta alentador porque viene a acreditar que lo que viene haciendo el gobierno en esta colaboración conjunta con los otros órdenes de gobierno, vamos en la ruta correcta. Pet Star reúne la más moderna tecnología del mundo para obtener una resina de PET reciclado grado alimenticio de alto valor. También cuenta con un museo auditorio en el que se busca promover la educación ambiental, la cultura del reciclaje y difundir el concepto de responsabilidad compartida entre la sociedad, autoridades y empresas. Pet Star, la cual representó una inversión de 100 millones de pesos, ahora podrá procesar anualmente hasta 65 mil toneladas de botellas PET, el doble de su capacidad anterior. A la ceremonia inaugural asistieron también Hamed Boser, presidente de Coca-Cola Internacional, Manuel L. Barragán Morales, presidente del Consejo de Administración Arca Continental, además el gobernador de México, Herubier Ávila, Alfonso Navarrete Prida, secretario del Trabajo y Marta Hilda González Calderón, presidenta municipal de Toluca. Miguel Jaso, Noticieros Televisa.